Muchachos, ¿cómo andan? ¡Dale capio! ¡Dale capio! ¡Dale capio! ¿Ahora son de defensa? ¿Cómo ahora? ¡Desde siempre! ¡Eh, chiquito! ¿Cómo olvidarme cuando iba de la mano con mi bisabuelo a la cancha? ¡Hala, bien! No sabía que era en serio. Bueno, felicitaciones. Pensé que eran oportunistas, como siempre. ¡Exitistas! Nos ofendé, Ferchu. Generaciones y generaciones transmitiendo este sentimiento. Mi viejo, mi abuelo, mi bisabuelo, el padre de mi bisabuelo, gachi, pachi. Todos de defensa y justicia. Hay algo que no me cierra. ¡El gym! ¡Aflojal al morfis, papu! ¡Ya te fuiste de Masterchef! Defensa y Justicia se fundó en el 35. Tiene 86 años. Muy van a ser hinchas los abuelos de tu bisabuelo. ¡Son unos chamulleros! Bueno, Fer, tranquilo. No te calentes. Es que necesitamos festejar algo. Es un bajón este año. ¿No viste la noticia? Vamos a estar encerrados hasta el Mundial 2056. Yo ya no sé qué hacer con los pibes, te digo, en casa. No me dejan tranquilo. Un segundo. Andá por allá. Andá por allá. El tema es que el virus no afloja. Ahora está la Cepa Libertadores. ¡No sabe leer! La Copa Libertadores. Lean una vez bien en la vida, por favor. Ah, bueno. Entonces sí. Que me encierren hasta diciembre. No me muevo de acá. Veo hasta Deportivo Táchira frente a Always Ready. ¿Always Ready? ¿Qué decís, Fer? ¿Que eso sale escanicia? ¡Sapé! No. Always Ready es un equipo de Bolivia. No lo conocen ni los socios vitalicios. Ustedes, porque son unos burros. Always Ready tiene sede en la ciudad de El Alto. Fue fundado el 13 de abril de 1933. No puedo creer lo que sabés, Fer, pero estoy asombrado. Parecés un periodista en serio. Sí, claro. Pasa que tuvo su época dorada en los años 50, 60 y 61. En el 77 fue uno de los 16 clubes que fundaron la Liga de Fútbol Profesional Boliviano. ¿Qué tal? Mierda, Fer. Estoy leyendo en Wikipedia y dice exactamente lo mismo. Sí. Sí. Es que es un artículo que escribí yo. Después les cuento. ¿Quién va a ser candidato? Pero qué sé yo, Fer. ¿Quién va a ser candidato? Si no sé si va a haber elecciones, paz o nada. Estamos hablando de fútbol, viejo. Concentrate un poco, Fer. En serio. Se hace difícil laburar así. A ver, reformulo para que entiendan las dos neuronas que tienen. ¿Quién va a llegar más lejos en esta copa? Y por lo que estuvimos analizando, parece que Deportivo La Guaira. Está chequeado. Me está encabeando. ¿El club enezolano? Pero sí, Fer. Queda casi en el Caribe. Pensá que en el grupo está con Cerro Porteño. Cuando vengas a jugar a Paraguay, tienes como 6.000 kilómetros. Si eso para vos no es llegar lejos... Ay, ay, ay. Qué pérdida de tiempo es hablar con ustedes. Eso no es nada. Si se llega a cruzar con Defensa y Justicia, son como 7.500 kilómetros. Ojalá que le ganemos a La Guaira. Bueno, muchachos, muy lindo el informe. Pero tengo hijos chicos que reclaman la atención, ¿eh? Se va, Marian. Vamos, vengan acá.